Muy buenos días, mi nombre es Samuel Salas y yo seré el moderador para esta clase. Sean bienvenidos al Instituto de Metafísica Divina. Esta es una escuela, no una iglesia, ni estamos afiliados a ninguna organización religiosa. Esta es una organización de investigación sin fines de lucro, no confesional, religiosa o científica. Dedicada a mostrar pruebas de la existencia de Yahweh en nuestro Elohim y el funcionamiento de su eterno propósito y patrón y plan operativo para toda la eternidad. Hasta este presente día, esta escuela fue establecida como el resultado de una visión divina. La revelación dada a nuestro fundador, Dr. Henry Clifford Kinley. En el estado de Ohio en el año 1931 y nos incorporamos en el estado de California en el año 1958. Tenemos clases en los Estados Unidos y algunos otros países en el extranjero. La escuela de Ontario, California, Rama, se estableció en el año 1988. En esta escuela usamos y enseñamos el verdadero y correcto original nombre y título del Padre, Verbo o Hijo. Y el Espíritu Santo que se encuentra en el texto hebreo original. El nombre verdadero del Padre Celestial es Yahweh, que ha sido incorrectamente sustituido por Señor. El título verdadero del Verbo o Hijo es Elohim. Ha sido incorrectamente sustituido por Dios. El nombre del Espíritu Santo que se manifiesta dentro o fuera de un cuerpo físico es Yahshua. Yahshua, erróneamente, ha sido sustituido por Jesucristo, Señor y Dios, que son títulos y no nombres. El apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, nos dice en 1 Corintios 8, 5, que hay señores muchos y dioses de mucho. Pero ahora sabemos que cada señor debe tener un nombre y cada dios debe también tener un nombre. Elohim es un título, pero a diferencia de Señor y Dios, Elohim es un título divino, título que eligió nuestro Creador por sí mismo. Jesús es un nombre, pero es un nombre erróneo. Una pequeña investigación, por su parte, en un buen diccionario o enciclopedia, probaría que ni en el idioma hebreo, la lengua griega, ni la lengua latina, perdón, tiene carácteres o letras en su alfabeto que produzca el sonido que realiza la letra J. Tampoco hubo una letra J en la lengua inglesa hasta unos 1400 años después de la muerte del Mesías. Por lo tanto, nombres como Jesús y Jehová son representaciones imposibles del verdadero y original nombre del Padre y su Hijo. Cristo es un título como Señor y Dios. Yahweh, Espíritu puro, y en este estado incomprensible e indescifrable, es de la fuente última, sustancia, límites y distancia de todo. Yahweh, en su estado espiritual, simbolizando en este cuadro como una nube, Yahweh no es una nube, pero simplemente escogió una nube para simbolizarse él mismo. Sin tener ninguna forma en particular o descriptiva, hemos elaborado esta nube toda alrededor al borde de esta ilustración para mostrar que todo lo que hay en el mapa está dentro de la nube. De igual manera, todo en el universo permanece dentro del estado puro de Yahweh. Yahweh, sabiendo que el hombre no percibe de él en su estado espiritual, tomó de la forma y figura dentro de sí mismo, como Elohim. Esta es la palabra o Hijo, siendo su superincorpóreo, es decir, tener la forma y la figura del hombre, pero sin carne y sangre. Esta figura solo puede ser vista en una misión divina y entendida en revelaciones. Más adelante, este mismo espíritu se manifestó en un cuerpo físico y caminó sobre la tierra como Yahshua el Mesías y el que el mundo llama Jesucristo. Ahora, solo hay un nombre dado para la salvación y todos debemos conocer ese nombre. Así, la pregunta sencilla pero inteligente que deberíamos preguntarnos es, ¿cuál era el nombre del Salvador durante el tiempo que caminó en Judea y Palestina? También, en esta escuela enseñamos con el patrón divino del universo. Se llama el patrón divino porque es el patrón de Yahweh. Después, Yahweh, él ojo, condujo a los hijos de Israel fuera de Egipto y llamó a Moisés a la cima del monte Sinaí y mostró el patrón del tabernáculo en una misión. Yahweh ordenó a Moisés construir exactamente uno igual en el desierto del Sinaí. El patrón consiste en un lugar más sagrado, lugar sagrado y el atrio en el redor. Estos tres comportamientos conforman el patrón del tabernáculo. En esta escuela se muestra y prueba de que todo en el universo está hecho y operan de acuerdo con la estructura y la función de este tabernáculo, patrón de tres partes, y que nada escapa del patrón. Nuestros propósitos. Los principales objetivos constitucionales del Instituto son los siguientes. Primero, para ayudarle a usted a encontrar si Yahweh es quien en realidad existe. Segundo, para formar un núcleo de hermandad universal en Yahshua el Mesías sin distinción de nacionalidad, credo, casta o color. Tercero, para investigar la inexplicable ley del espíritu, también llamada ley de la naturaleza y el poder latente en el hombre. Cuarto, para alentar y promover el estudio de las escrituras, comparando religiones, psicología, filosofía, ciencias prácticas y cultas modernas. Quinto, para extirpar el caudal de supersticiones, escepticismos e ignorancia. Sexto, para aprender y conocer y entender la operación de Yahweh por su eterno propósito a través de las dispensaciones y épocas. Séptimo, para evitar ser engañados por Lucifer, la serpiente, el dragón y los demonios que operan a través de las dispensaciones del tiempo. Octavo, para fervorosamente afirmar por la salvación común y fe que una vez fue entregada a los pequeños hijos de Yahweh. Noveno, para dar a conocer que Yahweh desde el principio ordenó, no hay otro nombre dado a los hombres por el cual hombre puede hacer salvo, solo salvando el nombre de Yahshua el Mesías. Y por último, el décimo, para heredar vida eterna ahora en el reino de Yahshua el Mesías, con la esperanza de glorificación inmortal en el nuevo estado terrenal. Nuestra contraseña es paz y nuestro lema es hablar con la verdad. Ignacio Ramírez va a dar la oración esta mañana. Vamos a orar, hoy Yahweh, damos gracias para tenerlos esta mañana juntos para enseñarnos su propósito y que el Mesías que está en nosotros siempre, pero tenemos que venir a clase y usted nos traernos a las clases para emprender en todo esto. Todo eso lo dejamos en el nombre de Yahshua el Mesías. Aleluya. Esta mañana vamos a leer una parte de la Biblia que es Exodus capítulo 20. Y habló Yahweh todas estas palabras diciendo, Yo soy Yahweh tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imágenes de semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Yahweh tu Elohim, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos. Esta tercera y cuarta, hasta tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Yahweh tu Elohim en vano, porque no dará por incés, incente Yahweh al que tomara su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda su obra, mas el séptimo día es de reposo para Yahweh tu Elohim. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Yahweh los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellas hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Yahweh bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu madre y a tu padre para que tus días se alarguen en la tierra que Yahweh tu Dios te da. No matar, no cometer adulterios, no hurtar, no hablar contra tu prójimo, no codiciar la casa de tu prójimo, ni codiciar la mujer de tu prójimo, ni tu siervo, ni tu criada, ni su güey, ni el asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de las bocinas y el monte que humeaba, y viéndolo, el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Yahweh con nosotros para que no moramos. Y Moisés respondió al pueblo, No tengan miedo, porque para probarlo vino Yahweh para que tu temor esté dentro de vosotros, para que no peguéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Elohim. Y Yahweh dijo a Moisés, Así dirás a los hijos de Israel, Nosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con ustedes, No hagas conmigo dioses de plata ni dioses de oro. Altar, harás un altar de tierra, harás de mí sacrificios sobre él, tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas en todo lugar. Donde yo hiciera que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Si, y si me hicieras altar de piedra, no las labres de cantera, porque si alzares herramientas sobre él, la profanarás. No subirás por grada a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. He leído el capítulo Exodus 20. Yo en esta mañana voy a tratar de todos somos trabajadores de Yahweh. Con estas palabras quiero decir esto. El espíritu de Yahweh está dentro de nosotros y nosotros somos personas que él utiliza para su propósito y su plan. Acabo de leer el capítulo 20. Ahí dice en un lugar no tendrás ídolos ni dioses de piedra, oro o plata. La humanidad está ciega y todo eso lo ha hecho por muchos siglos y lo sigue haciendo. Inclusive el hombre escogido por Yahweh Abraham el padre de los hebreos su padre era constructor de ídolos y ese era su trabajo hacer ídolos y venderlos y vivir de eso. Tera era el papá de Abraham. Abraham es el primer hebreo que existió que quiere él vino de un lugar en la ciudad llamada Ur antigua ciudad de Caldea que estaba en un lugar entre medio de dos ríos que era el Tigres y el Leofrates. Y cuando hay una extensión de terreno entre medio de dos ríos se llama Mesopotamia. Perdón. El Cheray como se conocía en aquel entonces o conocían al creador del universo habló a Abraham y le dijo ve a la tierra que te voy a dar agarra a tu familia y vete para allá porque halló complacencia era un hombre justo y bueno y Abraham siguió las indicaciones y se fue a la tierra de Canaán llegando allí tuvo dos hijos Ismael y Isaac y Isaac tuvo a Jacob y a Esaú y el Jacob es el padre de las doce tribus de Israel ya Yahweh le había dicho a Abraham que los iba a llevar a una tierra que no era de ellos y que iban a servir por cuatrocientos años pero después las cosas iban a cambiar y así eso pasó nacieron los doce hijos de Jacob que después le cambiaron a Israel por eso se llaman israelitas los doce hijos de Jacob fueron paulatinamente y se fueron a Egipto y ahí estuvieron ayudando al faraón porque José fue vendido por sus hermanos por celos y el Yahweh lo protegió y le dio conocimiento de adivinar sueños ayudó al faraón y el faraón le dio un título de el segundo en mando de Egipto porque había salvado al país del hambre porque el sueño que le había revelado eran siete años de abundancia y siete años de carencia que no iba a llover y no iba a haber comida y por esa razón el faraón de esa época lo hizo el segundo en mando o su visir o su embajador X se pusieron se empezaron a multiplicar los hebreos a un grado de que eran tres por eran dos por uno eran un un egipcio y eran dos hebreos pero el faraón que José había ayudado estaba muy satisfecho con el trabajo que había hecho y los dejó que se multiplicaran pero al morir ese faraón vino otro faraón y también José había muerto por lo tanto el faraón que siguió y tomó el mando desconoció todos los favores que tenía José y su descendencia entonces dijo esta gente se está multiplicando mucho y es probable que después nos dominen que se unan a otra gente y nos ganen y nosotros seamos esclavos de ellos hagamos algo le dijo a las parteras mandó decirle a las parteras del faraón maten todos los niños varones y a las mujeres y dejan las vivas pero las parteras tuvieron miedo a Elohim y no lo hicieron Shifra Empúa que eran las principales parteras de esa época entonces viendo faraón que lo habían desobedecido le dijo a su gente arrojen a los varones al mar que se ojen al agua y al río Nilo y viendo esto los hebreos hubo una mujer que tuvo un niño ese niño tenía tres meses y no hallaban cómo salvarlo porque era un niño bonito o bueno que tenía un plan y un propósito de Yahweh y la mamá lo agarró hizo un cesto lo aventó al agua y le dijo a su hija Miriam sigue el cesto a ver qué pasa con él y la niña se fue a la ribera del río Nilo observando el cesto que lo llevaba a la corriente y se estaba bañando la hija del faraón con unas doncellas y le dijo veo un cesto y que lloran como un niño tráiganmelo y como la hija del faraón no podía tener niños cuando vio el niño dijo lo voy a adoptar como hijo mío y así fue el niño fue adoptado y la hija del faraón sabía que el niño era hebreo y por lo tanto como lo habían sacado del agua le llamaron Moisés que eso es lo que quiere decir cuando Moisés empezó a crecer estuvo en las mejores escuelas estuvo se podría decir en el palacio real después creció y viendo le dieron puestos buenos o bien educado pero él sabía que era hebreo y un día estando observando y revisando las construcciones que hacían los hebreos miró que un egipcio estaba maltratando a un hebreo y le dio coraje le dio ira y le pegó y lo mató como lo he dicho anteriormente es probable que su intención no haya sido matarlo o a lo mejor si pero es Yahweh el que ejecutó a ese egipcio porque ese era el plan de que Moisés tenía que salir de Egipto huyendo ¿por qué? porque cuando ejecutó y mató al egipcio lo enterró en la arena y pensó que nadie lo había visto pero ¿qué pasó? que el día siguiente que fue a observar al mismo lugar miró que dos hermanos hebreos se estaban peleando él quiso interceder para que no pelearan y le digo ¿qué están haciendo? ustedes son hermanos ¿y tú quién eres para ser juez dentro con nosotros? ¿quién te dio esa autoridad? ¿nos quieres matar como hiciste ayer con el egipcio? al oír esto Moisés dijo vale más que me vaya de aquí y eso efectivamente fue lo que hizo porque la persona que él mató o ejecutó era el hijo del farabón si hubiera sido una persona o un egipcio común y corriente no hubiera pasado nada pero era una persona conocida y famosa y con hijos se podría decir del rey o el faraón Moisés salió huyendo y se fue a un lugar en el desierto donde estaba un hombre que se llamaba Getro y tenía varias hijas y tenía muchas ovejas y él trabajó para él un tiempo nada más 40 años cuando tenía 40 años trabajando para él la esposa o la hija de Getro se llamaba Sephora que era de la raza Kuch que viene siendo de África Kuchita que en un tiempo ellos dominaron a los egipcios egipcios y después cuando pasó eso a los 40 años miró que un monte estaba ardiendo y fue a ver qué estaba pasando y miró un zarzal ardiendo un zarzal que no se consumía porque automáticamente un zarzal no dura más de 5 minutos y y y y se extingue pero este zarzal no se consumía y lo que pasó ahí que como era algo extraordinario que estaba viendo Moisés quiso acercarse para ver qué es lo que estaba pasando y oyó una voz que dijo Moisés no hagas eso quítate las sandalias de tus pies porque la tierra que estás pisando es santa entonces Moisés hizo lo que le dijo entonces ahí fue donde el creador del universo o el charay por primera vez reveló los nombres los nombres que están escritos aquí y ustedes pueden ver Yahweh Yahweh Elohim y Yahya nadie anteriormente había oído y sabido de esos nombres e inclusive ni los ángeles sabían esos nombres Moisés fue el primero en saber de estos nombres los nombres son algo muy especial para nosotros en esta escuela porque con una pequeña investigación y una pequeña investigación si usted acepta que estos nombres son los correctos está usted dando el primer paso para conocer si Yahweh es y en realidad existe ¿por qué? porque estos nombres tienen mucho poder el significado del nombre Yahweh que es el creador del universo es sustancia límites y distancias y origen que es lo principal eso quiere decir Yahweh en este estado espiritual porque Yahweh aquí lo tenemos simbolizado como una nube como dije anteriormente Yahweh no es una nube pero para poder ser entendido el de puro espíritu ahora ¿qué es espíritu? espíritu es inteligencia sabiduría conocimiento amor justicia belleza fundación poder y resistencia eso es espíritu es invisible son atributos que el ser humano tiene nosotros nosotros tenemos esos atributos porque estamos hechos a la imagen y semejanza del padre pero en este estado es incomprensible indecernible para poder ser comprendido indecernido tuvo que tomar una forma y una figura de hombre el Elohim Elohim es un título divino un título divino Yahweh por medio de transmutación tomando forma y figura de hombre para poder ser comprendido es el promogénito el hijo de Yahweh es tan sencilla esta enseñanza pero usted tiene que poner atención olvidándose de los problemas que tiene a su alrededor y concentrarse en estas palabras y en esta explicación esta enseñanza es el producto de una visión que en el año 1931 tuvo un nombre escogido por Yahweh Elohim pudo haber escogido a otra persona a cualquiera pero él escogió a ese personaje o a esa persona porque el plan es de él el doctor Henry Clifford King en el estadio de Ohio en el año 1931 tuvo una visión y enseguida de la visión tuvo una revelación y el producto de esa visión son todos estos cuadros pintorescos que usted ve alrededor de este salón de clases pero cuando tuvo la visión este es el producto pero la revelación es la explicación de todo lo que usted ve aquí que son pasajes bíblicos historias de la biblia o de el libro que fue inspirado por Yahweh Elohim y dado a Moisés en el monte Sinaí Moisés escribió los primeros cinco libros de la biblia Génesis Éxodos Éxodos Levíticos Números y Deudor Dominicos cuando Moisés subió al monte Sinaí fueron tres veces que subió en tres ocasiones la primera vez que subió fue una ley verbal que le dieron a Moisés lo acabamos de leer en Éxodos 20 no harás ídolos ni semejanza de lo que hay en el cielo en el agua o abajo de la tierra y qué es lo que la humanidad ha hecho por tantos siglos tantos milenios no nomás siglos una década son diez años un siglo son cien años y un milenio son mil años el hombre siempre ha sido desobediente por eso necesita un salvador la transgresión el primer pecado o la primera desobediencia adán aquí tenemos esta ilustración el sexto día de la creación fue creado adán impuesto en el paraíso vagando solo dijo Yahweh hagámosle una compañera no es correcto que un hombre viva solo Yahweh lo puso a dormir gracias aquí pueden ustedes ver en esta ilustración Yahweh primero lo puso a dormir aquí están y de una incisión que le hizo en un costado si usted ve lee la biblia o la ha leído alguna ocasión dice que de una costilla Yahweh hizo a su compañera Eva esta tiene un significado muy importante porque Adán es tipo y figura de Elohim en esta ilustración tenemos a Elohim y él se transformó en un tabernáculo y es el padre de lo físico y espiritual entonces Yahweh puro espíritu por medio de transmutación fue creado Elohim de puro espíritu por medio de transmutación fue de invisible a visible ser Elohim se transformó en un tabernáculo y este es el patrón va de todo lo criado en el universo va de acuerdo al patrón pero en realidad el patrón es Elohim pero para poder ser entendido se transformó en un tabernáculo no existe algo en el universo que no sea uno dos tres no existe nada ni el átomo de hidrógeno el átomo de hidrógeno que es el número uno está compuesto por protón y electrón nada más dos ¿por qué? porque el neutrón es invisible pero ahí está pero no se puede detectar como nosotros no podemos detectar hallado en su puro espíritu estado espiritual o invisible esta escuela como se dije anteriormente nuestro lema es hablar con la verdad ese es el lema de esta escuela y para enseñarle a usted si Yahweh es y en realidad existe esa es la única razón voy a proseguir cuando Adán fue puesto a dormir se desustrajo a su compañera Eva y él se levantó y la miró pero Eva pensaba que ella era fue criada primero estaban viviendo en paz y armonía pero el espíritu maligno estaba observando la desnudez los estaba espiando y el propósito de él era engañar seducir a quien más podía engañar que a la compañera de Adán Adán no lo podía engañar por la sencilla razón de que Lucifer el dragón la serpiente cuando fue arrojado del primer cielo el que lo arrojó era el origen él fue el que lo arrojó y Adán tenía la forma y la figura de elogio por eso Lucifer no lo tentó a él la tentó a ella porque ella había sucedido sustraído de la parte más débil estando ellos en paz y armonía y estaba observando los luciféricos con con esta con esta cuando está cuando está si esta clase es ok 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 se acercó el diablo y le dijo Eva prueba de este fruto acaso te dijeron que no podías probar de los frutos del jardín en el edén si yo puedo comer de cualquier árbol pero este que está en medio del jardín del edén no puedo probar porque si yo comiera de él moriría oh no no vas a morir a lo contrario vas a saber lo que es bueno y lo que es malo y vas a ser como el creador ella fue tentada y seducida por este ángel que había sido arrojado del primer cielo que es la eternidad que ahí fue donde Yahweh creó a Luzver o Lucifer después que fue Lucifer arrojado del primer cielo el nombre ya no era Lucifer era diablo o demonio le cambió el nombre cuando tentó a Eva y la engañó no pasó nada probó el fruto y absolutamente un nada pasó pero ella se le abrieron los ojos y miró lo que era bueno y lo que era malo y fue con Adán y le dio el fruto que el fruto era un olivo Adán al mirarla Adán ya sabía ya sabía lo que había sucedido él pudo haber tomado la opción de decir que te arrojen a ti yo me quedo aquí en el paraíso aquí está todo a gusto bien no tengo que trabajar comida pero no era la mujer que le habían dado a él y por lo tanto él comió del fruto desobedeció parece pero desobedeció obedeciendo qué quiero decir con eso probó del fruto prohibido con la razón de que ese era el plan y propósito de Yahweh que bajaran de ese estado espiritual puro y perfecto para que la ley que se le fue dada a Adán de que creciera y se multiplicara tuviera efecto había una razón por eso es desobedeció para obedecer el prepósito propósito y plan de Yahweh para nosotros qué quiero decir para nosotros si todavía no estábamos ahí ni había nacido a ningún niño todavía nosotros estábamos en los jeans de Adán y somos descendientes cuando Adán procreó y él se reprodujo la humanidad reflejó el sacrificio ¿por qué? los descendientes se fueron los cuatro puntos cardinales y ahí estaba la sangre del sacrificio porque Adán se sacrificó allí murió en conciencia olvidó muchas de las cosas que sabía en el mundo en que estaba cuando fueron arrojados o bajaron del paraíso cuando fueron arrojados del paraíso el tiempo empezó a contar porque ellos vivían en el día eternidad cuando el tiempo no camina porque el cuarto día de la creación de Yahweh Elohim puso las estrellas en el universo las lunas y los planetas y los soles pero en nuestro sol que tenemos en este sistema solar Moisés miró que lo puso el cuarto día de acuerdo a la visión que tuvo él porque eso ya existía todo ya existía pero cuando Moisés subió al monte Sinaí y miró como la creación vino a existir en seis días y el séptimo día Yahweh Elohim reposó miró que el cuarto día el sol fue puesto en el universo lo físico fue creado con el único propósito de entender lo invisible el sol es físico el sol da vida plantas y animales pero el hijo da vida a todo lo que hay en el universo viviente este es el verdadero hijo en inglés este es son y este es son pero es o n y en inglés es hijo son dos palabras muy diferentes el inglés es un español un idioma ahorita se podría decir que se habla en muchas partes del mundo pero simplemente para negocios para hacer intercambios comerciales o llegar a un acuerdo de paz de ahí en adelante es poco gente que habla inglés pero la gente tiene un concepto que el mundo habla puro inglés no miren en el único en el continente americano no no más canada habla inglés y francés está dividido estados unidos hablan inglés y belice un país pequeño que fue una dominación inglesa si todavía hablan ya tiene su independencia pero hablan inglés el más chiquito del país de américa hablan inglés y de ahí en delante nadie México Guatemala Honduras Ecuador Panamá Costa Rica Colombia Venezuela Ecuador Uruguay Paraguay Argentina Chile Brasil o aquí está otro país la Guayana gallana inglesa holandesa y francesa también aquí hablan inglés aquí en de este diminuto y aquí y aquí pero nosotros tenemos conceptos como vivimos aquí y todo el mundo habla inglés pensamos que todo el mundo habla inglés es un pequeño una pequeña fracción de personas que hablan inglés precisamente por eso es que tenemos esta clase en español hay muchas escuelas del instituto de metafísica urbina en este país se podría decir que en todos los estados hay pero ustedes le habla castellana este es una ventana para que usted se dé cuenta de la diferencia de la enseñanza del mundo hablo del mundo quiero decir de las otras demás religiones y el instituto de metafísica divina ya les expliqué que este es el producto de una visión y una revelación de nuestro fundador cuando él estaba en vida porque en el año 1976 como todos los seres humanos tenemos que dejar este mundo y eso fue lo que pasó él le dijo dejen probar lo que yo les digo toda la enseñanza que nos transmitió la dejó plasmada en un libro que no lo puede usted casi encontrar en el mundo la adicción es limitada se llama Elohim el arquetipo original patrón del universo aquí está este libro aquí en este libro él explica la visión y la revelación que tuvo y hasta ahorita si yo que tengo cuarenta y seis años en esta escuela hubiera encontrado algo que contradigiera lo que dijo el fundador yo andaría buscando otro lugar mejor donde el espíritu de Yahweh se reflejara o se manifestara en los cuerpos físicos que somos nosotros esta es una escuela la de aquí de Ontario California estoy completamente satisfecho contento de pertenecer a esta escuela tenemos que poner siempre por delante a nuestro creador y todos los problemas que puedan existir se disuelven hay que tener fe los que estamos en la verdad Yahweh nos protege vamos a leer éxodos 20-22 a ver si se encuentro ahorita rápido aquí está éxodos 20-22 yo soy oh 22 perdón 20-22 20 20-22 aquí está y Yahweh dijo a Moisés así dirás a los hijos de Israel vosotros habéis visto que he hablado del cielo con ustedes no hagan conmigo dioses de plata ni dioses de oro ni dioses de oro haréis no hagas conmigo dioses de plata ni dioses de oro os haréis en todo el mundo las religiones tienen objetos tienen dioses cuando acabamos de leer en éxodo 20 que no hagamos dioses de ídolos ni semejanza de lo que está arriba en el cielo ni en la tierra ni en el mar qué es lo que hace el ser humano desobedece desobedecemos vamos a pluralizar porque en ocasiones hay que ser sincero uno se olvida porque el mundo lo jala en cosas es un espejismo es una atracción sabemos que es falso pero nosotros recapacitamos porque tenemos fundamentos el espíritu hay un solo espíritu para explicarme mejor un solo espíritu pero dos misterios el misterio del bien o de justicia y el misterio del mal el padre de la mentira pero hay un propósito para eso lo negativo fue creado con el único propósito ponga atención de entender lo positivo sin lo negativo no podríamos entender lo que era positivo por eso precisamente Adán y Eva Eva supo lo que era lo bueno y lo malo porque ellos vivían en un estado perfecto no sabían que vivían en lo bueno lo bellezo lo maravilloso no entendían pero cuando vieron el contraste y la diferencia se dieron cuenta que existía lo malo que existía lo bueno al saber que existía lo malo con pequeña lógica está como un niño inocente no sabe echar mentiras pero cuando él ve que alguien echa mentiras ya sabe que él también puede hacerlo los niños dicen la verdad sí mientras no se les enseña a decir mentiras esa es lógica digo ídolos el mundo ha hecho de Yahshua el Mesías un ídolo lo han convertido en un ídolo cuando en realidad no era el cuerpo que él andaba caminando no, no claro que tenía el espíritu tenía que tener un cuerpo para poder actuar pero el espíritu de él no lo comprendieron no lo entendieron por eso lo crucificaron o lo sacrificaron pero el plan del ser crucificado ya estaba desde el principio de la creación esta fue la primer crucifixión de puro espíritu a ser visible espíritu puro tuvo que haber una fricción una fuerza muy grande y fue el primer sacrificio de perfección no digo a imperfección simplemente descendiendo siendo visible ya eso es descender Elohim aquí está Elohim la conclusión la conclusión de los cuatro mil años de Yahweh Elohim manifestándose en las épocas y dispensaciones cuatro mil años haciéndose él apareciéndose por medio de los profetas por medio de cuanto él quisiera nosotros pensamos que nosotros somos independientes de Yahweh déjenme déjenme decirle algo todo es Yahweh incluyendo nosotros lo que el ser humano ha andado buscando toda su vida y lo sigue buscando hasta el día el último día es así mismo nosotros somos hechos a la imagen y semejanza del creador del universo en la forma de ser entendido descendiendo en un cuerpo físico Adán el espíritu de Elohim en el primer hombre Adán pero él estaba inconsciente de eso porque tenía que haber una época o un tiempo de que toda su ignorancia que heredó después del quebrantar la ley tenía que existir un salvador para que le diera a entender de qué se trataba este plano operativo de la creación ya elogí se transformó en un tabernáculo les dije ya y cuando Moisés fueron cuarenta días que duró arriba en el monte Sinaí siete días viendo la creación y el séptimo día descansando y treinta y tres días recibiendo dimensiones específicas cómo construir un tabernáculo que era un prototipo de este tabernáculo tapado aquí está destapado ahora nosotros lo vemos destapado pero en el tiempo que ellos andaban aquí estaba tapado completamente muy pocas personas podían ver cómo estaba construido o constituido el sacerdote nomás los sacerdotes conocían eso el resto de la humanidad o de los hebreos no lo miraban era un misterio una de la razón que estaba tapado aquí tienen ustedes una fotografía del tabernáculo acercándose lo más veraz que puedas haber sido a veces puedes explicar estaba completamente tapado por cuatro cosas lino torcido era la primer capa pelo de cabra piel de carnero teñida de rojo y de un animal marino que exactamente no saben qué clase de animal era pero un animal marino que estaba sobre la piel de carnero vestida de cubierta pintada de rojo si no hubiera sido por esa piel de animal acuático se hubiera visto rojo este tabernáculo era un misterio ya no lo es para la humanidad nada más los levitas conocían y podían transportar y podían tocar los utensilios pero en esta época los gentiles alcanzamos también gracia por medio del conocimiento de los hebreos que nos transmitieron a nosotros en Pentecostés era el plan cuando Abraham tuvo dos hijos uno fue gentil y el otro fue hebreo Isaac e Ismael o Ismael que era el mayor Isaac que era menor uno era gentil y el otro era hebreo cuando Abraham murió los dos fueron a darle el último adiós al cuerpo del padre de ellos se juntaron como hermanos que eran eso tiene un significativo muy grande el final del padre de los hebreos en el cuerpo físico se juntaron el gentil y el hebreo estamos muy esta enseñanza es algo fantástico tiene que la persona ser cautivada soy enemigo de que me digan mentiras odio la mentira si alguien me miente ya no tiene el mismo valor para mi si es con intención pero si es sin intención no lo tomo en cuenta porque todos estamos expuestos a equivocarnos no hay uno que no se equivoca como ser humano pero Yahshua el Mesías es el único que no se equivoca y ni se ha equivocado ni se equivocará todo está hecho perfecto al plan de el mismo este es la figura como estaba vestido el sacerdote que oficiaba en el tabernáculo este tabernáculo tenía un sacerdote mayor y pequeños sacerdotes que eran hijos de el sacerdote mayor este tabernáculo tiene tantas cosas misteriosas que una cosa que no crea o tenga dudas póngala en el tabernáculo y ahí saca la conclusión si es correcto o incorrecto le voy a dar una razón porque el tiempo es corto por ahí corren rumores como ya ven como es el diablo que existe ahorita anda haciendo muchas cosas en el mundo como es el diablo el diablo no tiene cuerpo él le gustan los cuerpos porque él no puede crear un cuerpo él quisiera poder hacerlo pero él no es creador él fue creado el diablo pero en un tiempo se sintió sobre o superior porque lucifer quiere decir el príncipe de luz y pensaba que no había otro mejor que él la soberbia por eso fue arrojado fuera y una tercera parte de ángeles lo siguió que él supo engañar porque lucifer es engañador mentiroso etcétera etcétera andan los diablos andan sueltos en este país y en todos los países la gente ya no tiene amor por el prójimo se matan por ninguna razón así está el mundo ahorita las señales están dadas temblores huracanes ciclones matazones guerras estamos en los últimos días pero el final son señales pero el final vivimos en un mundo espiritual las épocas y dispensaciones antidiluvian después del diluvio y la época presente después de la crucifixión vivimos en un mundo espiritual aunque no lo parezca y los diablos andan sueltos déjenme decirles casi por último cómo está el mundo después de la muerte del último de los apóstoles que apóstol de Juan en la isla de Padmo el último de los apóstoles la verdad fue distorsionada porque ya no hubo oculares testigos oculares ya todos fueron de palabra a palabra y distorsionada la verdad un ejemplo esto lo cuento seguido alguien se lastimó un pie le salió sangre traía huarachis sandalias iba caminando y lo miraron oh qué te pasó en el pie oh me trompecé y ese individuo fue le dieron un balazo a fulano y ese individuo que le platicaron eso hubo una matazona allá en la esquina ya nada más no era un golpe sino ya habían matado mucha gente así es como cambian las cosas pero con este tabernáculo no hay equivocación esta es una razón decían que Yahshua el Mesías tenía mujer que se había casado con María Elena y tuvo hijos no podía ser es imposible porque era el cordero y el Yahweh que fue sacrificado cuatro puntos de sangre el cordero de Yahweh era viejo y figura antes de salir de Egipto cuatro puntos de sangre en la puerta el cordero de Yahweh se podría decir Adán cuatro puntos de sangre ahí están el cordero este tenía que ser menos de un año puro sin mancha sin mancha el sacrificio tenía que ser escogido sin ningún defecto eso dice el libro que nosotros respetamos como sagrado aunque tiene varios errores también en la traducción porque después de cientos y cientos de años la gente tiende a cambiar y casi para concluir casi para concluir esto es lo que está haciendo el mundo en la actualidad esto es lo que tienen las iglesias ídolos y ahí ellos leen la biblia la repiten y la repiten no adorarás ídolo ni semejanza de lo que hay en el cielo y en la tierra aguantó más pero la gente pone su mentalidad en eso su fe no adorarás ídolos ni semejanza los cantantes los héroes los deportistas son ídolos y muchas ocasiones no vienen a las clases por seguir los ídolos los doyos son ídolos etcétera 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 a todos nos gustan los deportes pero no poner en primer lugar a los ídolos de Yahweh con esto concluyo muchas gracias y los invito en otra ocasión que vean y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría al único sabio héroe nuestro salvador sea gloria y majestad imperio y potencia ahora y para todos los siglos todos digamos aleluya vamos a recoger esto a los ídolos